Tengo melaza pa' los drogos, pa' que no se olviden de mi lobo. Por ahí viene la popo, que no te pillen con los topo. Tengo 512, también el no, de Cara y Guardia. No te vengo. ¿Qué tú dices? No te entiendo. ¿Vengo ahora? Ya mismo vengo. Por el día tienen un precio. Por la noche le suben dos pesos. 24 horas, dos tipos de droga. Chavito lo echa en el balde con la soga. Tenemos periquitos puros. Tira los restos en el callejón oscuro. A veces los tecos vienen cortos, pero yo creo cabrón y siempre los curo. Te lo dije que eran encubiertos. Le pasaron 20 veces por al agua al muerto. Cuando salga, cuida con los domos. Andan sin tablillas, el cabrón sin biombo. Los otros días pararon al combo. Pero como tengo el clavo, rápido lo escondo. Mucha gente que está en la metadona, fue que el doctor lo juzgó con hocicodona. Tiroteo, ninguno se asoma. Se van pa otro lado, pa cachetear las domas. Tiroteo, ninguno se asoma. Se van pa otro lado, pa cachetear las domas. Comenaza pa los drogos. Pa que no se olviden de mi lobo. Por ángel en el apopo. Que no te pillen con los topo. Que están tirando fotos. La playa sin arena, se capella de la buena. Bajo el puente lavado, los dejo atándose por venas. Hice un par de vueltas, gané un par de pesos y compré unas cadenas. Ahora, mamá, puta, soltera, están bien ajenas. El que cuesta encendío. Entre los sellos, quien más se mueve siempre está el mío. Un Red Bull de colmado pa' no estar dormío. Ready en mi esquina y Philly prendío. Si hablan bien de mí, puede salir prendío. Maldito sea el hombre, confía en otro y que Dios me bendiga a mí. Porque yo confío en los míos. Tú te vas a morir por mal parido. Me despejo con mujeres del gogo. Que quieren probarle esta nueva droga que llegó. Sus putas se endrogó y mi miembro se pegó. Hasta el culo me dio y el bicho me lo cagó. Parle moñas, perco, champaña y tu. Siguillados de bichotes fornicando en un jacuzzi. Tenerla yo la vivo. Esto es fofemiso, estas bellas que están a fuego. Me piden coger la pussy. Los cinco es perico, los diez de manteca. Yo me voy a ser rico, me llaman los teca. Perdón, papá, Dios, pero todo el mundo peca. Después de dos filas y los mochilas secas. Llegan los agentes y les metemos embuste. Llegan los enemigos, tiros y no se asusten. Que el abogado, el fiador te apago. El piso y traqueto siempre he sido un vago. Vivo de lo malo y los palos que jalo. Aquí nadie es fronteja, que todo el mundo es bravo. Con mi acá, llémate unos cuantos. Ya me retiré, matalo y dime cuánto. Todos los días me compro en todos los periqueros. Todos los días de compra tengo lo que quiero. Ahora viajo al mundo y me creo cantante. Las ganas de tu bebo, ten estos diamantes. Yo soy tu bichote y tú mi bichota. No te digo to' porque me sale chota. Te corto las manos a to' el que me roba. Como dice Teo, no tienen buloba. Cabrón, yo maldanteo en cualquier ritmo. Tú me entiendes embuste, te lo crees tú mismo. Como roncan y le entra el nerviosismo. Cabrón, tú eres bruto, te choteas tú mismo. Me enlaza pa' los drogo. Pa' que no se olviden de mi lobo. Coraje viene la popo. Que no te pillen con los topo. Que están tirando fotos. Cocaína, eso es adrenalina. Fanta piña un poco de codeína. Enfermo, tengo tu vitamina. Puse un poquito de ketamina. Delivery viene de Carolina. No sea maceta, cobro gasolina. Pellizco una moña, eso es de propina. Después lo prendo dentro de la cabina. Ey, ey. Mato un beat con el jambi. Después a tu puta la lambi. Tu novio cuernú como el pai de Bambi. Perico en el bicho, te compro las plambi. Yo chingo modelo, te chinga la bambi. Cuatro menos tres, ya no es igual la cangre. Soy número uno, by Tracy McGrady. Y si no me crees, pregúntale a tu lady. Cocaine, Puritan, Coding, Promete Zayn. Visto bien, Bob, man. Psh, psh, Bruce Wayne. Cocaine, Puritan, Coding, Promete Zayn. Visto bien, Bob, man. Psh, psh, Bruce Wayne. La pali a tres, la perco a cinco. Peri cortao, pero te deja trinco. Se tiran los tombos, la verja. Yo brinco pa' le tiro al aire, es un B como cinco. Tapas de crack. Topos de creepy, pa' to' regular. También vendo Philly, redisco, la gna. Y la nueve mil y Pablo Escobar. El tapo y el chili. Activo mis veladores. Tengo gatillero pa' le jodedores. Te mando primero, no cometo errores. A tus parientes le mandamos flores. Dime lo llevo. Tengo melaza pa' los drogo. Pa' que no se olviden de mi lobo. Durante el congo. Lo comido el de la popo. El favo, hijueputa. Que no te pillen con los topos que están tirando fotos. El dominio, nigga. Y el G for life. Dímelo, Jambi, el favo. Dímelo, Ñejo. Vamos a drogarnos, puñetas.